...que determinan la multifuncionalidad de cómo se determina la pobreza alimentaria y creo que tiene cifras extraordinarias. Te puedo decir que aquí se abatió casi en 15 mil personas de la última medición, sabemos que las mediciones son bianuales por parte de Coneval, y de 42 mil personas llegamos a 26 mil 700. Esto nos da un esfuerzo si venimos haciendo una reflexión de las últimas tres mediciones, es decir, desde 2008 hasta la fecha bajaba 2 mil personas, 3 mil personas, y en este caso fueron 15 mil, esto nos da una proyección casi de 15 años, lo que se hizo en una sola medición. Es el 36.4% de lo que se pudo abatir en solamente dos años, más un 8% que ya llevamos, quiere decir que en los primeros cuatro años de esta administración se ha abatido casi en el 43%. Esto es una cifra bastante importante que pocos estados en el país pueden compartirla o pueden competir con nosotros, y además nos encontramos solamente por debajo de Colima con los menores pobres en todo el país. Y eso que Colima tiene la menor cantidad, casi la mitad de la cantidad de población que nosotros tenemos, y ellos tienen 25 mil. Lo que es un hecho es que con las medidas y estrategias que se han tomado en gobierno estatal justamente para erradicar la pobreza extrema y con carencia alimentaria, tendremos mejores resultados en la siguiente medición, que se hará en 2016 justamente. Gracias, secretario general. Norma, tu primera instrucción ahorita después de que nos vayamos, ¿cuál va a ser? No nos dejan entrar. Estamos inmediato. ¿No nos dejan entrar? No, no, estamos trabajando en el tema de la sesión del Consejo Político, lo vamos a revisar en este momento, tendremos que hacer las llamadas para convocar a la sesión del Consejo Político, habrá que pedir los listados de quienes integran el Consejo Político, y bueno, pues ya iremos paso a paso viendo todos los temas administrativos, la integración de cada una de las secretarías, hay mucha chamba por hacer en el PRI, pero estamos puestos para hacerlo. ¿Cuándo se va a venir el Consejo Político? El próximo lunes, próximo lunes. Esto apremia porque tenemos hasta el día 18, hasta el día 18 para hacerlo. Sí, entonces vamos a estar trabajando muy duro estos días. Pues yo les agradezco mucho, como siempre, su presencia, su confianza, y estoy a sus órdenes, igualmente. Gracias.